Y M aquí, carnal. Ah, huevo. Hermano, y por ejemplo, en la secundaria, ¿cómo? ¿Cómo fue mi secundaria? Igual, o sea... No, pues ya en la secundaria empecé a conocer la música rap, empecé a conocer amigos un poquito más vagos, y ahí empecé ya... Y es que sí, es como que la transición, ¿no? Acá como que... Sí, yo pienso que de niño no tienes realmente preferencias ni gustos sobre el tipo de rap, el tipo de música. Ya en la secundaria que empiezas a desarrollarte, a conocer otro tipo de gente. Pues ya se van, ¿no? Las tendencias, así. Como que en la primaria estás muy influenciado por lo de tu casa, ¿no? Exacto, ándale, ándale. Y ya cuando empieces a salir en la secundaria, que empieces a llevarte con gente exterior a tu casa, pues ya como que empiezas a llamarse a... Sí, 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 por ejemplo, yo siento que a mí me empezó a gustar todo esto de la música rap y de la vagancia y de todo esto, porque entré a una secundaria un tanto problemática. Ok. Yo pienso que desde ahí yo sí he pensado que mis antecedentes, si yo hubiera ido a una escuela privada, hubiera sido muy diferente. ¿Cuál me dijiste que era? Aquí en la 8, en la secundaria. Ya cuando digo todo. Me senté en el Arca de Noé a esa secundaria cuando yo iba, o sea. Entonces, pero no, me gustó, me gustó mi etapa de secundaria. Conocí gente curada y al final de cuentas, pues me hizo parte de lo que soy ahorita acá, ¿no? Yo creo, o sea, y me gusta, definitivamente. ¿Te gusta? No lo cambiaría por ir a una escuela privada y haber sido otro tipo de persona, pues. No, pues no, es que cada quien está como que está adaptado a lo que vivió, ¿me entiendes? Totalmente. O sea, si tú me preguntes a mí, no, yo no me hubiera ido a una escuela pública, pero porque a mí me tocó vivir en una escuela privada. Sí, sí, sí. Entonces, como que cada quien defiende lo juro, ¿me entiendes? Sí, exacto. Así es con lo que creciste, pues, ¿no? Exactamente. Al final de cuentas. Sí, 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 sí he visto yo que, por ejemplo, clientes míos que fueron a escuela privada, pues, conoces otro tipo de personas, que esas personas tienen otro tipo de gustos y te van inclinando hacia, ¿sí me explico? Ándale. Yo pienso que son como corrientes, pues, o sea, entonces yo entré a una secundaria donde había pandillas, donde había morros vagos y, pues, fue así como que, oh, entonces me incliné más por ese lado. ¿Ya iban, ya iban con esa onda y tú te integraste o, o, o ahí mismo en la Ocio se armó todo el desnudo? No, no, ellos ya venían porque venían de barrios, pues, venían de barrios más peligrosos, venían con, el hermano mayor era el cholo de la colonia, entonces, no, ellos ya llegaron con eso y yo me les adapté a ellos. ¿Tú tienes hermanos? Sí, tengo tres hermanos. ¿Mayores? Sí, todos son mayores. Ok. ¿Y ninguno de ellos fue, fue así como...? No, 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 yo soy la oveja negra o la oveja gris de la familia. Eso también tiene mucho que ver, o sea, es el contraste de, de que tuvo el hermano mayor acá, Mayantayín. Ándale, o Barrio, ¿no? Ajá, o Barrio, y el, y el otro, ¿no? Sí, no, mis hermanos son personas de bien que pagan impuestos y que, y que se visten formales. No como yo. No como yo, no como yo, pero nunca me, nunca me limitaron en mi casa, pues, no, siempre me dejaron ser, pues, o sea. A huevo. Pero, buena etapa, la secundaria fue buena etapa, definitivamente. Sí, bueno.